Bien, nos encontramos con Diana Vargas y uno de sus alumnos que son, digámoslo así, coloquialmente, la machera en el caso del origami. Diana, pues dime tú cuánto se lleva uno, por ejemplo, aprendiendo a hacer estas maravillas. Bueno, eso depende mucho del nivel de la persona cuando ingresa a la escuela de formación. Hay personas que avanzan en un mes, dos meses, tres meses. Hay personas que les toma un poco más de tiempo. Bueno, ¿por qué el origami? ¿Por qué no, digamos, la plastilina u otro? ¿Por qué el origami? Porque me parece un arte que requiere de mucha dedicación, paciencia, requiere esfuerzo. Cuando tú haces origami te abstraes y logras que de pronto si estás pensando en alguna cosa diferente, tienes algún problema, te enfocas en el origami y eso hace que tu imaginación primero vuele y segundo, estés completamente concentrado en la labor que estás ejecutando. Entonces, el origami es un arte supremamente completo. Te permite el desarrollo de habilidades cognitivas, manuales, aparte de eso la socialización que también es muy importante. Entonces, el origami es muy completo, me gusta por eso. Además, porque viene de una cultura oriental que centra todo, sus energías, su concentración, como tú lo dices, espiritualmente sirve mucho también. Totalmente, como te digo, el origami genera tranquilidad al momento en que lo practicas. A una persona que le apasiona realmente el tema del origami, tú lo puedes ver totalmente, como te mencionaba, abstraído totalmente. Calmo, es una persona que ya adquiere paciencia, que tú la ves y de pronto ya es una persona más sosegada, más calmada. Eso me gusta del origami. Bueno, estamos aquí con uno de los alumnos de Diana. Cuéntame, ¿cuánto llevas aprendiendo de este bello arte? Pues yo llevo dos años, el año pasado y esto. Y pues, pues desde que lo probé el año pasado, pues me ha gustado y me quedé con la profe. ¿Por qué te llamó tanto la atención el origami? Pues antes, en vacaciones, como me la pasaba aburrida ya encerrada en la casa, entonces mi mamá me dijo que saliera acá a mirar qué cursos había. Entonces vi que había origami y me metí y me gustó y ahí me quedé. ¿Te ha servido a nivel personal, de pronto en el colegio también? Sí, hay veces en el colegio cuando no llega el profe, sacojas de cuaderno, las corto y me pongo ahí a hacer origami. Ah, el aprovechamiento del tiempo libre, Diana. Totalmente. Además que muchas personas de pronto lo ven como una manualidad o como una simple manualidad, pero no es eso, el origami trasciende mucho más allá. En Colombia actualmente tenemos varios exponentes origami que ya han llegado a publicar sus creaciones a nivel internacional. Hay una revista que se llama La Tanteidan, que es japonesa, uno de esos origamistas lo ha hecho. Entonces, en esto del origami se puede trascender mucho más, no es una simple manualidad, es un arte, es una técnica, con la cual las personas, digamos muchas personas han logrado viajar alrededor del mundo con este arte. Entonces, ya saben, si quieren seguir, digamos, centrando su espíritu en algo que de verdad los pueda concentrar, pues busquen el origami y pueden preguntar por Diana Vargas en la Casa de la Cultura, Abelardo Ferro y Navides, para que puedan asistir a estos cursos que la verdad son la manchera y sirven muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!